¡Niki! ¿Dónde está? ¡Estamos en el lobby! ¡Ja! Me tengo que ir, pero gracias. Érase una vez un estudio con historias tan entrañables que lograban mantener vivo al niño interior que llevamos, haciendo sentir que los sueños pueden volverse realidad. Hasta que llegaron sus ejecutivos para tomar decisiones tan horrendas que hicieron que todo un legado se volviera tan solo un recuerdo. Hoy este estudio cumple 100 años y qué mejor manera de celebrarlo que con la maravilla de corto que han sacado. Porque cuando Disney se pone a hacer las cosas con corazón, salen joyas memorables. No, lo siguiente tiene que ser de los mejores cortos que he visto en todo nivel. Me ha hecho sentir como un Swifty viendo la tope frente a una pantalla. No, nunca tanto. Y es que el cultometraje Había Una Vez Un Estudio es un homenaje que da la talla para empezar la conmemoración de un siglo de existencia de Disney, que se cumplen hoy 16 de octubre del 2023. El corto está dirigido por Trent Curry y Dan Abraham y producido por Walt Disney Animation Studios. En él se muestra cómo los personajes de Disney cobran vida a partir de los cuadros colgados en el edificio real del estudio y se reúnen para tomarse una foto conmemorativa. Este corto combina animación tradicional, live action, animación por computadora y también la animación híbrida 2D 3D con Asha. Cuenta con nada más ni nada menos que 543 personajes y 40 actores de voz, incluyendo el gran Robin Williams como el genio de Aladín sacada de las grabaciones descartadas con el permiso de sus herederos. En un momento muy emotivo, este corto ya se había estrenado en el Festival Internacional de Cine de Animación a Annecy el 11 de junio del 2023 y ahora ha pasado a estrenarse a Disney+. Esta es una carta de amor a la historia y el legado de Walt Disney Animation Studios y un homenaje a todos los que hemos disfrutado de sus películas desde niños. Y no importa de qué generación seas, siempre de niño has tenido que ver una joya de Disney. Y pues ¿qué esperamos? Empecemos a ver todo este corto juntos. Y empieza con un vistazo al estudio donde ocurrieron las historias más entrañables de nuestra infancia en lo que pareciera ser un tour por los 100 años del estudio y una fan entusiasmada expresa esta felicidad mientras vemos salir a Bernie Matinson, una leyenda de Disney que ha trabajado en la compañía desde 1953 participando en más de 50 películas. Al salir ellos nos enfocan una serie de cuadros donde Mickey y Minnie Mouse aparecen en el centro de varios animadores emblemáticos de dicho estudio cuando en ese momento cobran vida y llaman a Tinkerbell para confirmar si ya estaban solos. Y es así que junto a Minnie lanzan la señal para que todos se reúnan para tomarse esa foto y vemos que Diana es la primera que reacciona recordándole a Pinocho, a Judy y a Nick de Zootopia que la foto conmemorativa de los 100 años ya se iba a tomar. Pasamos a luego que Mickey llamaría a Bambi de quien se ha hablado mucho esta semana por una escena que sería eliminada pero bueno, no arruinemos la magia y de esa manera se van llamando unos a otros así que podemos ver a Bolt con Peter Pan quien subiría al segundo piso volando a avisarles al resto dándonos un vistazo increíble de este estudio de animación con unas tomas espectaculares. Ahí vemos a Ian Hawkins y a Raya mientras Maui y Aladin nos permiten de maneras acrobáticas seguir conociendo el real estudio desde dentro y de la nada aparecerían en un car Panélope y Dodger de Oliver y su pandilla que para mí fue un derechazo a la nostalgia porque esa película la veía grabada de niño mil veces y no estoy exagerando y es que estoy seguro que cada uno verá a ese personaje que no se cansaban de ver y entraban en modo Anton Ego de niño aquí aparecería el dragón de mi amigo el dragón y de un chorro de agua saldría Moana y Flounder quien estaba pidiendo ayuda no tanto como en el live action donde parecía que pedía que lo desvivieran por compasión pero Merlin lo salvaría colocándolo en el sombrero de sombrero loco con un poquito de agua y continuando Ana le pregunta a Elsa si todos los villanos saldrán en la foto a lo que la Let It Go le responde no todos mientras congela Hans quien estaba por salir del cuadro yo hasta ahora no puedo creer por qué fue tan satisfactorio este momento pasaríamos al crossover que no sabíamos que necesitábamos pero es el pináculo del humor del corto el pato Donald esperando en el ascensor por Dash el Rapidash es utopia oro puro y esto daría lugar al primer momento emotivo del corto que es cuando vemos al genio de Aladín salir de un cuadro con la voz de Robin Williams quien sería el héroe de muchos niños de los 90 ay miren ahí está Chicken Little saliendo en la portada y así luego de que Minnie se metiera al baño de chicos pudiendo mandar a alguien más al parecer no andan bien las cosas con Mickey veríamos a muchos personajes conocidos para regresar a la subtrama del pato de Donald esperando al perezoso para al final ser aplastado por Baymax comedia pura y luego de ver a la cenicienta feliz porque el perro le robe el zapato a Henry y que K estaba por comerse a Clarabella si no fuese por Rapunzel me acabo de escuchar y parece un sueño de 40 grados de fiebre pues vendría acá la segunda escena conmovedora del corto y es que Mickey se encuentra con la persona que le dio voz por primera vez con Walt Disney porque contrario de lo que se cree él no fue quien dibujó a Mickey Mouse el encargado de dibujarlo fue el animador Oop E-Works y pasando este dato curioso nos hacen recordar como este estudio sabe tocar las cuerdas de nuestros corazones con esta escena desde los gestos de Mickey hasta el enfoque del cuadro de Walt con las pausas y el fondo musical preciso es una carta de amor a la animación es esencia de Disney es arte aprecienlo esta escena terminaría magistralmente con Minnie llamándolo y Mickey despidiéndose de Walt Disney y al fin se irían a tomar la foto no sin antes mostrarnos más personajes miren ahí está Kronk bueno me decepcionó que no jalara una palanca y que todos le gritaran era la otra mientras caían pero nada es perfecto a cambio no se actualizarían el meme de Scar unos genios así que Goofy es el encargado de tomar la foto sobre una escalera y ya sabemos cómo va a terminar esto ¿verdad? y mientras las hadas decoran de manera fachera la fachada del estudio vemos a Oswald el conejo de la suerte que fue el primer personaje creado por Disney y Oop E-Works que no aparecería más por los derechos que le quitaron Universal pero aquí está presente y como toda historia para ser buena tiene que tener un buen conflicto para poder hacernos emocionar aquí viene cortesía de Goofy quien después de hacer uno de los gritos más famosos de Chicoz rompe la cámara así que la foto se tomará para los 200 años o eso es lo que piensan todos mientras se retiran tristes qué pena que no hayan seres mágicos que puedan reparar una cámara de fotos hasta que sale Alan de la película de Robin Hood para recordarles que este lugar es donde la magia se hace presente y tocan los acordes de la canción de la infancia de muchos cuando prendíamos la tele salía el maravilloso mundo de Disney y también la canción emblema de Pinocho y a partir de acá si no tienes pañuelos busca unos que se vienen lo mejor del corto se juntan de manera perfecta los estilos de animación que Disney utilizó estos 100 años para poder ver a un aristogato haciendo música con Mirabel de Encanto para escuchar luego a Bella cantar lo que podríamos llamar el himno del estudio no sin antes que Hades haga el comentario irónico preciso para que el momento no se vuelva meloso y pasarle la posta al jorobado de Notre Dame quien cantaría luego Pocahontas y aparecería el Ariel de toda la vida haciéndonos ver que el live action fue un efecto Mandela Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Luego Baloo y Mowgli seguirían cantando para dejarnos ver a la dama y el vagabundo todo esto perfectamente armonizado mientras reparan la cámara y se alistan para la foto perfectamente orquestado el momento las animaciones que conjugan entre ellas las interacciones entre tantos personajes de la infancia esto es un homenaje a la altura de la historia de este estudio y la cereza del pastel es ver a la primera princesa que fue Blancanieves ¡No, Richie Ziegler! de la mano de Mulan a quien muchos no consideran una princesa por no tener ningún vínculo con la realeza como las demás a lo que Blancanieves se la suda completamente y dice ¡Si es una princesa! ¡Ven para cantar conmigo! y a María a la última princesa que es Isabel Asha y así las tres armonizan una de las últimas estrofas para que continúe Pooh junto a Jimmy a Pepe Grillo para los compas y terminan la canción todos en coro ¡Una maldita maravilla! Si no te emocionaste con este cortometraje ni tampoco te regresó a tu infancia por un momento solo por uno sentiste esa magia o los sueños que este estudio cuando le pone corazón puede volver realidad o yo que tú me preocuparía revisaría mi propio pulso porque puede que tu alma ya haya abandonado tu cuerpo y créeme que no se va a ir hacia arriba por momentos así se extrañaba tanto a Disney desde antes que no se preocupara por convencer de que es un activista político pero de ese tema hay un video ya listo que saldrá el fin de semana que realmente hará cambiar todo lo que creías haber con la investigación que hice mientras tanto sigamos disfrutando esta joya que como dijo al final es un agradecimiento a todos quienes imaginaron con ellos quienes rieron con ellos y quienes soñaron con ellos muchas gracias por llegar al final del video quiero ver que opinas en los comentarios y si te ha gustado pues deja tu pulgar arriba y si es que no compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también y conmigo será ¡Hasta la próxima! suscríbanse al lado oscuro recuerden que Huesitos los ama